La Edil Estela Clérisi de Trabajando por Cañada presentó dos proyectos solicitando recambio de luminarias en zona oeste y reparación de pavimento en zona norte. Fueron aprobados por unanimidad. Exactamente, bueno, por ejemplo, dos minutos de, tres minutos de comunicación vinculadas a la reparación del pavimento en el norte, digamos, y mejorados en lo que es la Prida, Hernández, en general. También el tema de iluminación en todo lo que tiene que ver con la zona oeste. Estamos hablando de calle Centenario entre Alen y Neuquén, el barrio docente, el barrio que está detrás de la maestranza y particularmente lo que es la iluminación de la Plaza María Elena Walsh que estaba totalmente a oscuras.